Política. Tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratifica la condena al Ayuntamiento de Santander por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical durante el confinamiento. Sanidad. Coronavirus. 25 de los 102 municipios de Cantabria tienen una incidencia superior a 500 casos. UGT denuncia Sierra Llana por vacunar a directivos y personal ajeno al hospital sin haber completado la del personal sanitario. Tres fallecidos, 79 nuevos casos de COVID-19 en Cantabria y continúa creciendo la presión hospitalaria. Cantabria podría abrir en Semana Santa si está vacunada la gran parte de los mayores. Cierran 17 aulas de infantil, primaria y secundaria por casos de COVID-19 en alumnos y profesores. Todas estas noticias y muchas más en eldiariocantabria.es.